Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Informativo Atlanta llega a ustedes por cortesía de supermercados Publix, donde comprar es un placer. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es lo más importante. En el marco de la pasada cena de fin de año de la Cámara México-Americana de Negocios, el presidente del organismo empresarial, Alejandro Cos, manifestó que la lenta recuperación financiera ha afectado en mayor medida al pequeño y mediano negocio y de que ellos están muy atentos tanto de la situación económica como de los aspectos políticos que están por venir del Estado. Los empresarios están preocupados por todo este entorno que se da, el entorno económico, el entorno político y estamos viéndolo con mucha atención y estamos muy pendientes de cuáles propuestas pudieran surgir y qué son las cuestiones que se puedan proponer en un momento dado y ver cuál es en un momento dado el efecto que podrían tener en los negocios. No obstante, señala el dirigente que la capacidad del empresario hispano le permite atender de igual manera al mercado general, pese a que en algunas ramas productivas como la construcción se han visto afectados en el mercado hispano. Atienden al mercado general, no únicamente al mercado hispano. Durante este evento se entregaron reconocimientos a destacados hombres y mujeres de negocios, hispanos y no hispanos, pero que han contribuido a la comunidad durante este año. Informativo Atlanta llegó hasta ustedes por cortesía de Supermercados Publix. Donde comprar es un placer.